Por ejemplo, hambre. Pero no es el único que ya pudimos escuchar en estos meses. Entonces, pero este y nada más, hambre. Muy bien, ¿y tú? Buen día. ¿Cómo se siente el día el estreno del álbum? Lo suéltalo, suéltalo al aire, ya no te pertenece, ahora es nuestro. Es verdad, es verdad, claro. Y bueno, un disco que nos costó, o sea, más que nos costó, nos demoramos bastante en hacerlo, lo disfrutamos muchísimo con los productores. Fuimos tres productores, Cristian Heine, Fernando Herrera y yo. Y la verdad que estamos súper contentos con el resultado y yo sé que la gente lo va a disfrutar. ¿Por qué les costó tanto? No, no, no nos costó, decía que nos demoramos mucho. Lo que pasa es que nos dimos vuelta y nos dimos vuelta. Por ejemplo, con la canción que acabamos de escuchar que se llama TKM. Perdón, TKM es Te Quiero Mucho, ¿no? Exacto. Ah, ya. En mensaje, en idioma mensaje. Nos dimos vuelta porque la cambiamos de ritmo muchas veces, primero partió siendo un poco más reggae, terminó siendo un poco más, quizás más hip hop, quizás un poco. Claro, le dimos hartas vueltas. Otra canción que se llama Invierno también le dimos muchísimas vueltas y ya sí, pero lo disfrutamos muchísimo, como te digo. Hay canciones que, por supuesto, salieron de manera más expedita, pero siempre hay unas que dan más trabajo y son las que al final uno les tiene más cariño. Ahora, Jepe, ¿por qué dices que mi etapa de probar cosas ya fue? Ahora soy un artista de una sola línea. O sea, como que ya no le tienes que probar nada a nadie. ¿Qué pasó? Ya está, tú dices, ahora ya construí y ahora ya llegó el momento de que si me quieren bien y si no también. No, yo creo que me refiero a otra cosa en realidad, porque claro, los titulares siempre tienen armas de doble filo, como que no se entienden bien. Pero bueno, lo que yo quise decir con eso es que a lo que me refería con etapa experimental era que aprobar, digamos, relacionarse con ciertos ambientes, con ciertos... Yo sé cuál es mi forma de hacer canciones, sé cuáles son las cosas con las que me siento cómoda. De hecho, sé que me gusta tocar con gente en vivo, sé que me gusta tocar con banda en vivo, sé que me gusta la música quizás más bailable, más festejada, más colectiva. A eso me refiero, más que a que me pesquen o no me pesquen. Creo que un artista pop siempre se va a relacionar con su público y está en continuo diálogo, entonces, no, yo crezco con el público, el público crece conmigo también. Y si escuchamos un poquito, vamos revisando este álbum a ver cómo suena lo nuevo de Jeppe, que se llama Estilo Libre. Acá está otra muestra. Porque yo no soy capitán, ni tampoco marinero, porque yo no soy capitán, ni tampoco marinero. Yo soy la piedra que cayó, el vaso que se rompió, soy la hoja de un árbol que el viento se la llevó. Porque yo no soy capataz, ni tampoco soy obrero, porque yo no soy capataz, ni tampoco soy obrero. Yo soy ese puñado y sal, ese perro que está ladrando, soy hace poco de lluvia. Curioso, buenísima, ¿qué ritmo es este? ¿El ritmo Jeppe? Una mezcla, una mezcla, sí, de cosas andinas y percusión. Yo creo que hay harto de Gabriel Parra ahí, en la batería, sí. Muchísimo, a los jaibas. Jeppe, en cuanto a las letras, tú juegas, juegas con las palabras, te das vuelta con los versos, con figuras que se te vienen, con escenas. Yo creo que sobre todo imágenes. Sí, esta canción en particular, que es la primera del disco, tiene muchas imágenes. Tiene, yo no soy ni marinero ni capitán, soy una piedra que cayó, un vaso que se rompió, un pedro que está ladrando, soy cualquier cosa menos eso y eso otro. Esas son imágenes y son cosas bastante simples, pero que para mí por lo menos tienen bastante sentido. Hay una canción que tiene un título que puede hacer pensar cualquier cosa. Déjame pensar, creo que siempre quiero lo que no tengo. No, 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 se llama Punto Final. Vaya. Claro, yo cuando digo, oh, una canción que se llama Punto Final es que se metió en esta onda del punto final, de los derechos humanos, no, no, nada que verla. No, lo que me refiero con esta canción es que habla sobre mi barrio, San Miguel, hay una parte exclusiva de San Miguel, un par de calles donde vivía la mayoría de mis amigos. Y esta canción está dedicada a dos de mis amigos, Cristóbal y Sebastián, con quien compartimos música desde que éramos muy chicos. Y el barrio creo que a uno lo marca para siempre hasta el punto final que es la muerte, eso es. Somos lo mismo, somos lo que somos desde el inicio hasta el final. Y seguimos revisando lo nuevo de Jepe. Hay otra canción que dice, caminando en la última estación del tren que ya se fue, se llama Piedra contra bala. No, me equivoqué, no es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9 por favor, la 9, la 9, esa es Piedra contra bala. Caminando en la última estación del tren que ya se fue, una moneda en el bolsillo, el pantalón para comprar el sol. Piedra contra bala defendí. Hay muchas alusiones a la mora, a las relaciones de pareja, a lo romántico, no romántico, sino a lo que nos pasa a todos después de todo. Es un continuo. Yo creo que son cuatro canciones que hablan de eso específicamente, pero hay otras como, por ejemplo, Punto Final, ahora el amistad o el origen o qué sé yo. Esta, por ejemplo, también habla, es una canción que me la, me la, me dijo que la hiciera un taxista. Me subí a un taxi un día y me dijo, usted tiene que hacer una canción que se llama Piedra contra bala. Aquí está. A ver, cuenta. Me subí, iba en un taxi y él me dijo, y el taxista me dijo, oye, usted jefe, sí, yo lo he escuchado, lo escucho bastante acá en la radio, en varios lados y me gusta mucho su música, pero creo que usted debería hacer una canción que, que hable sobre nosotros. Cuando luchamos Piedra contra bala, cuando estábamos, digamos, resistiendo y luchando, y así, aquí está, en mi resumen, en mi canción para él. ¿Qué significa esto de la Piedra contra la bala? Es la, el... No sé si un David contra el Goliat, pero... Eso tiene, claro, una lucha desigual. Sí, una lucha desigual, pero que al final termina siendo una lucha de pares también, o donde, no sé, cada uno puede tomar un rol distinto en la vida también, pero creo que en Chile principalmente pasa eso, yo creo que en mucho sentido. ¿Es la canción más social? Yo creo que Mariano Capitán, siempre he pensado que esa, sí. Es para mí más íntima parte de Mariano Capitán, es más, es más yo, y mi país, y mi entorno, y mi gente. También tenemos una, una de las canciones que canta con Javiera Mena. Exacto. Y se llama Vivir. Alguna esquina de algún lugar Algún rincón donde nadie va Estamos cerca para encontrarnos A donde quieras En una caja guarde tu voz Que canta siempre la misma canción Envuelta en varios papeles de revistas extranjeras Vivir en el mismo lugar donde nací Y nunca cambiarse más de ahí Y quedarse en el mismo lugar Subir al lugar más alto que hay aquí Y nunca bajarse más de ahí Gritando bien fuerte donde estoy Gritando bien fuerte donde estoy Alguna esquina de algún lugar Algún amigo que ya no está Seguimos siendo lo que antes fuimos A donde quieras A donde quieras Y hacemos música para el mundo Desde acá siempre con nuestra identidad muy clara Pero así un poquito más profundamente Para ti ¿Qué es vivir? Aún más profundo ya Para mí que es vivir Para mí vivir es hacer música básicamente Es lo que dedico el 90% de mi tiempo Y de pensamiento y de intención Para mí yo escucho muchísima música Hago música Y bueno tengo buenos amigos Buena gente alrededor Mi familia etcétera Pero para mí la música ha sido una obsesión Desde que ni me acuerdo Desde antes de que uno toma conciencia Entonces todo lo hago a través de eso Conozco gente a través de eso Realizo mi trabajo Me inspiro Me... Qué sé yo Vivo En el mundo material y en lo espiritual también Ahora recién tú decías Que hacer esta música para el mundo Mi país, mi música, mi realidad ¿Cómo es el Chile? Que tú miras Que tú lo observas ¿Y qué pasa? Sí ¿Qué color tiene? ¿Qué características tiene? Yo considero que dentro de todo Vivo en una burbuja igual Siempre me he dado cuenta de eso Porque No No lo estoy diciendo De una manera negativa tampoco Porque cuando chico O hasta allá Bastante grande Hasta los 20 y algo Viví siempre en el mismo lugar En el mismo barrio Con la misma gente En el barrio de San Miguel Y a eso yo le llamo burbuja Por lo tanto Tengo como un origen O una imaginería Bastante clara Y a partir de ahí Creo que De la... De... De... A la universidad Fue cuando Digamos Me di cuenta que había algo más arriba De Plaza Italia O qué sé yo O otro barrio Y ahí empecé a dar un poco cuenta De las cosas Y... Y... Creo que mi país Por lo menos ahora Está viviendo Buen... Buen... Buen momento Por lo menos social Creo que la gente Está tomando conciencia Creo que la gente Está manifestándose Está creciendo Nos está quedando callada Por lo menos cuando yo Era más chico Iba en el colegio O cuando estaba comenzando La universidad La gente No se vivió Nunca este ambiente Digamos De respuesta inmediata Frente a la incomodidad Que te dan las cosas Digamos En el entorno De la clase política O el gobierno O lo que sea Y ahora está pasando Por lo tanto Estoy orgulloso En ese sentido de eso Pero por supuesto Que falta mucho Por caminar Y por avanzar Y por lugares A donde llegar también Pero siento que Es un momento auspicioso Ahora A propósito De lo que Estás diciendo Jefe interesante Tú dices Bueno Lo que pasó Las reacciones Lo que queremos Lo que expresó La ciudadanía En fin Ahora está la gran discusión En el país De que si lo que expresó La ciudadanía Es realmente El gobierno Lo interpretó bien Que lanza estas reformas Y parece que no No era eso Que hay que ser más realista Que la ciudadanía No quiere eso Que por algo En las encuestas Está tan En desaprobación En el gobierno La presidenta ¿Tú qué crees? ¿Hay que seguir con las reformas? ¿No hay que seguir con las reformas? ¿Cómo hay? O sea O no sé si te importa Hablar de eso No, no, claro Creo que la gente Se ha manifestado De la manera Correcta Quizá Han habido Unas manifestaciones De repente Más creativas Que otras O más potentes Que otras Pero creo que Están en el camino correcto Creo que siempre Hay que disparar Más lejano Para que Digamos El gobierno Intente reaccionar Lo más Arriba posible Lo más cercano a eso Pero siempre hay que ir más lejos Creo yo No sé Todo avance Supongo que va hacia algo mejor Pero bueno Esperemos que Que se ajuste mejor El gobierno A la demanda de la gente No sé Espero yo A ver ¿Cuál es Según tú La demanda de la gente? ¿Que haya reforma educacional? O que haya Y no de la manera Que se está haciendo Supongo que no Que no sea Que no sea De la manera Que se está haciendo Pero Tiene que ser gratis De calidad Pero bueno Supongo que falta Bastante para eso Por lo menos Como No sé Por ahí va Por ahí va Bueno Volvamos a la música Me llamó la atención Algo que comentabas Que contabas En una entrevista Ayer Anteayer Que te había pasado Que te había pasado Algo muy loco Que estabas Haciendo Un concierto Estabas arriba del escenario Y de pronto Te miraste desde afuera Ah Claro Y que te Te desconociste Esto como que Se miró Se escuchó Y dijo ¿Quién es este? Yo ya no soy este Y te dije No Yo ya quiero Ya Chao Quizás Claudio Vergara No le pude explicar No me vi a entender De tan buena manera Pero Lo que quise decir Era que Cuando yo estaba tocando En el aniversario De mi primer disco Que se llama Gepinto Que fue editado Hace 10 años atrás Y hicimos el concierto Aniversario La semana pasada Yo decía Yo estas canciones No es que No sienta que sea yo Sino que Tengo una distancia Con estas canciones Y las estoy viendo Con tanta expectación O novedad Como lo está haciendo el público A eso me refiero Como que yo me estoy escuchando Porque es un momento Que ya fue Un momento que ya pasó Por mucho que 10 años No sea tanto Pero Un momento que ya fue Y que sin duda Disfruto tocando las canciones Pero esta música Me confirma que ya Yo estoy en otro momento musical Y es verdad Lo que estoy haciendo ahora En el fondo eso quise decir Como que mi momento Actual No es que sea un invento De hacer música más bailable O música más pop Sino que es la verdad No es lo que me gusta hacer A eso me refería Con la distancia Que puse con respecto A ese concierto O a esas canciones Está con la guitarra Jepe Y tenemos que Aprovechar Este lujo De tenerlo acá Guitarra en mano ¿Cuál de todos los temas De este estilo libre? ¿Es de verdad estilo libre? Yo creo que sí Además del disco Tener un compendio De un montón de ritmo Y estilos distintos Creo que En el fondo me refiero A la carrera completa Creo que ya Este es el quinto disco Por lo tanto Puedo hacer más o menos Una radiografía De lo que he hecho hasta ahora Y hay muchos estilos distintos Y muchos sonidos distintos Hay muchas inspiraciones distintas Pero lo que va Lo que importa Por sobre todas las cosas Son las canciones La letra Y la energía que proyectan En el fondo Eso Es como que La envoltura Digamos Que no deja de ser importante Por supuesto Es bastante variada Pero bueno Importan las canciones Estas canciones las puedo tocar De cualquier manera La mayoría digo O con guitarra Con piano Inclusive a capela Incluso a capela Alguna Alguna A ver Hagamos la prueba Un poquito de una con guitarra Y otro poco de otra A capela ¿Por qué no? Ya ¿Cuál vamos? Esta que se llama TKM Ah Inventando algo simple para ti Una forma buena para decir Tú tienes la llave de mi corazón Por eso te hice esta canción Es todo lo que tengo Cada palabra que escribo Tiene sentido pa' mí Cada palabra que escribo Yo sé que te gusta hacer las cosas bien Quiero intentarlo yo también Quiero intentarlo yo también Tú tienes la llave de mi corazón Por eso te hice esta canción Y es todo lo que tengo Y es todo lo que tengo Cada palabra que escribo Tiene sentido pa' mí Cada palabra que escribo Llega a su destino Quiero llegar a ti Quiero llegar a ti Esta canción es lo que tengo Quiero llegar a ti Quiero llegar a ti Esta canción es lo que tengo ¿Qué tal? Buenísimo Jefe Hay una que me llama la atención El título, la letra, todo Siempre quiero lo que no tengo No es que sea tan exigente Revolucionario de la paz No es que sea tan diferente Independiente a los demás El tiempo que paso solo Me lo pregunto como tú igual Así muerdo mi cola Y sigo girando en espiral Siempre quiero lo que no tengo Siempre quiero lo que no hay Siempre quiero lo que no tengo Siempre quiero lo que no hay Eso No, ya Pero, ¿por qué no más? Ya Que me prestéis la letra La letra, perfecta Muy tan nuevita la canción Ya, pero a ver si la alcanzas a leer Ahí con la letra chiquita No, sí, sí A ver Voy No es que sea tan exigente Revolucionario de la paz No es que sea tan diferente Independiente de los demás El tiempo que paso solo Yo me lo pregunto como tú igual Y así muerdo mi cola Y sigo girando en espiral Siempre quiero lo que no tengo Siempre quiero lo que no hay Siempre quiero lo que no tengo Siempre quiero lo que no hay No es que sea de rebeldía Ni sangre fría Ni algo más No es que busque algo distinto Ni sea tan fino de procurar Desde el primer momento Lo que quería está más allá Y al llegar a este sitio Que está vacío Sigo igual Siempre quiero lo que no tengo Siempre quiero lo que no hay Siempre quiero lo que no tengo Siempre quiero lo que no hay ¿Y es así? Sí, habla de la ansiedad, yo creo Siempre me ha gustado ¿Eres ansioso? Sí, mucho Muchísimo Por eso que hago tanto No tanto Pero voy grabando discos continuamente Y así Haciendo canciones ¿Y te acomoda esa manera de hacer O te gustaría superarlo? No, ya me acostumbré Siempre he sido así, la verdad No, lo ocupo Y hay una metodología Incluso una forma Que me sirve para Por lo menos en términos de la música Me sirve para siempre estar Generando cosas nuevas Canciones Propuestas nuevas Yo creo que ya Parte del sistema Yo creo que me inventé Que uso ¿Cómo es Chile hoy en día Para los artistas como tú? Pareciera que se está pasando Por una muy buena etapa ¿No? Yo diría que sí, claro Hay mucha creación Mucha publicación Mucho concierto ¿O tengo una mirada de la realidad Un poco distorsionada? No, está bien, está bien Creo que a partir del 2000 Tratando de ser más o menos exacto El 2005 en adelante Aparecieron muchos artistas Por lo menos en la música Y estoy seguro que también en el cine En las artes plásticas Que se yo Muchas propuestas distintas Y había un aire Un aire que se respira Que se respiraba Que se respira aún Creo yo Que es como No hay nada que perder Si uno hace algo En el fondo Las propuestas musicales Que se yo Mis compañeros músicos Ya sea Astro, Javier Amena Alex Zambante Hace el falso, etc Siempre son mundos Súper distintos unos de otros Muy ricos Digamos en información En propuestas Muy distintos unos de otros Pero son súper potentes Y se han profesionalizado Han avanzado Y han evolucionado Positivamente Bajo mi punto de vista Y han podido Digamos Portar música Y lo han hecho De una manera Muy bonita Muy real Y muy honesta Así que creo que Es un buen momento Por lo menos para la música Me da la impresión Que para el cine También Y la arte plástica También Y sobre todo El público Ha sido Amadurado Y ha evolucionado También súper bien La gente está apoyando Se está sintiendo Representada por su artista De una u otra manera Y eso nos tiene muy contentos A todos La verdad Ahora todo esto Este nuevo álbum ¿Dónde lo vamos a poder Escuchar en vivo? ¿Cuándo? Hay varias Ahora justamente Me voy de gira afuera Pero este 21 Fuera 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 Lejos No vayan a creer Que se va acá A 100 kilómetros Pero este 21 Te vas a Te vas a México México Colombia Estados Unidos España Perú Perú A mostrar esto Exacto ¿Ya tienes tu público Construido en esos Lugares? Sí, sobre todo en México México, sí México es un país Que nos ha acogido Muy bien Desde hace muchísimo tiempo Y justamente Este 23 de agosto Vamos a tener una presentación Muy linda en el Zócalo En la Plaza Zócalo Ahí en DF ¡Qué desafío! Sí, tremendo Pero bueno El público mexicano La verdad que es muy Muy calido Y bueno En Perú Primeras que vamos a tocar Así que va a ser Bastante lindo Hemos tenido súper buen feedback Por lo menos en redes sociales Colombia ya tocamos una vez Y estuvo increíble Estados Unidos también Así que Y España también Tuvimos hace poquito Hace dos semanas atrás Y fue realmente La mejor gira que hemos hecho a España En mucho tiempo ¿Qué tipo de gente de España Por ejemplo Te va a escuchar? ¿Va a tus conciertos? Quizá el público español Que va a mi concierto Es más ligado a la música alternativa A la música independiente Una cosa así Como el público Que podría ser aquí Quise yo El público de festivales Como el Olapalooza O cosas así Pero yo creo Siempre he partido de esa manera Es el público primero El público más Quizás más Busquilla ¿Cómo se dice? Más melómano Pero luego se empieza a abrir Al público más Común y corriente Y a eso quiero llegar siempre Sí Pero el 21 de agosto Voy a estar en el festival Folclórico de la Patagonia En Punta Arena Así que también Es hacer la primera presentación En Chile de este disco Con el disco ya editado ¿Y qué hace Jefe En el festival De Folclor de la Patagonia? De Folclor de la Patagonia Porque En mi música Hay algo Hay alguna cierta inspiración O por lo menos Así lo han interpretado Algunas personas Algunos periodistas Y yo A mí me pone muy contento Eso la verdad Y que se me Relacione con el folclor Cosa que a mí me gusta mucho Sé que no soy Un académico del folclor Ni mucho menos Ni es mi intención tampoco Pero Es una Fuerte inspiración Una fuente de inspiración Muy fuerte Muy real Y muy Siempre ha estado en mi disco La verdad ¿Cómo se llama el perro? ¿O la perra? Lala ¿Esa es tu perra? Es de la Chica que baila conmigo En vivo De la vida de Jamie ¿Y por qué te sacas Esta foto con ella? ¿Por qué te gusta? ¿La quieres? Estamos a la misma altura Estamos a la misma altura Somos iguales Y Algo así Es una cosa intuitiva Me tincó Me tincó Y ese perro O sea Jamie tiene Jamie Navarro Ocupa mucho Sus perros Para todo Y Tiene muchos Los cuida Inclusive Tiene un hotel De perros En su casa Y A mí me han gustado Siempre los perros Y siempre he sentido Que Que tenemos algo Alguna relación O me relaciono muy bien Con esos animales La verdad que es eso Básicamente Nos va más allá ¿Pero tú sientes que Que nosotros somos Estamos a la misma altura Que los animales? No, no Es una forma de decirlo Es como una Cierta sensibilidad Filosóficamente O No sé Tampoco Tampoco puedo desarrollar Mucho la idea Porque fue algo Súper intuitivo La verdad Con respecto a esa foto Digo ¿Tú le haces caso A la intuición? Sí, muchísimo Muchísimo Desde el primer momento Desde que me puse GP Que aún no sé por qué Las cosas son muy simples Y Qué sé yo Para las canciones Para los nombres En general Pero las cosas van cobrando sentido A medida que el tiempo pasa Y se Algo así Bueno, ya está a la venta Entonces Ya está disponible El nuevo álbum de GP Es el quinto Se llama Estilo Libre Muchísimas gracias Por venir a compartirlo con nosotros Muchas gracias a ti Que te vaya súper bien Buena vida Para Estilo Libre Muchas gracias Muchas gracias A quienes están escuchando Y a ti Chao La entrevista También contigo Contigo También contigo Contigo También contigo